Ha 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 Urgamos la basura también en los traseos Buscando el olor que nos hace sentir perfectos Para buscar amor hay que ser un perro policía Uh, perro policía Uh, perro policía Uh, perro policía Bueno, perro policía Y si nos dan de comer lleno mi barriguita Salir a patrullar chocando nuestras patitas Y vamos a ir a supervisar el parque Si no hay de comer comemos hechos y caca Fortalecer la mente y darnos esperanza Para buscar amor hay que ser un perro policía Uh, perro policía Uh, perro policía Uh, perro policía Bueno, perro policía Policía Uh, perro policía Uh, perro policía Uh, perro policía Uh, perro policía ¡Suscríbete al canal!